Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear un teléfono marca M4, el modelo es el M4B3 el formato significa borrarlo todo y dejarlo en su estado original, tengan sus precauciones bueno con el teléfono 100% apagado vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen enseguida vamos a presionar el botón de encendido cuando encienda solamente soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen soltamos el botón, aparece el menú oculto con el botón de bajar volumen bajamos a la opción llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos el botón de encendido aquí bajamos hasta la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y comenzará el formato listo, ahora bajamos a la opción llamada WIPI Cache Partition y tocamos el botón de encendido listo gente ya hemos terminado de formatear este teléfono aquí tenemos dos opciones, reiniciar su teléfono solamente oprima un botón de encendido o bien si ustedes gustan pueden apagar su teléfono seleccionando la última opción Power Off, en mi caso yo lo apago listo gente de esta forma se hace formato a este teléfono bueno gente si les fue de utilidad del video tutorial no olviden suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima un saludo